Bonita mañana para todas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a una clase más del área de personal social. Como ya saben, esta clase está dirigida a las niñas del cuarto grado del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Vean el video en compañía de sus padres o un adulto responsable, porque aprender juntos es aprender mucho mejor. Tengan preparados el libro de personal social, sus cuadernos y sus lápices. Iniciamos la clase de hoy. Vamos a observar esta imagen. Observen detenidamente la imagen. ¿Qué observan? ¿Qué sabemos acerca del himno nacional? ¿El himno nacional es un símbolo patrio? ¿En qué ocasiones entonamos el himno nacional? ¿Qué otros símbolos conocemos? ¿Saben el origen de los símbolos patrios? ¿Qué tema haremos el día de hoy? El día de hoy haremos el origen de los símbolos patrios. El propósito de la sesión es, conozcamos el origen de los símbolos patrios mediante un cuestionario de preguntas. Bien, niñas, construyamos nuestros aprendizajes. Ese 2020 el Perú está cumpliendo 199 años. Estamos cerca a cumplir 200 años. Estamos cerca al bicentenario. No es solamente poner la bandera en la vereda afuera de las casas. Es mucho más que eso. Muchos lo vemos como una tradición. Pero tener una bandera es identificarnos con nuestro país. Bien. El Perú cuenta con tres símbolos patrios. Uno de ellos es la bandera nacional. La bandera nacional no es la que tenemos el día de hoy, sino fue esta. Esta bandera que ustedes ven constaba, como ustedes ven en la imagen, de dos líneas cruzadas. En este lado era blanco y en este lado era rojo. La segunda bandera tenía las rayas, tenía en horizontal. Era rojo, blanco y rojo. Pero tenía un detalle, que el escudo del centro tenía un color amarillo y eso no mucho le gustaba a San Martín. ¿No? Tenemos la tercera bandera. Esta tercera bandera es la que contamos hasta el día de hoy. Esta bandera se estableció el 31 de mayo del año de 1822. Como segundo símbolo tenemos el escudo nacional. El escudo nacional también tuvo modificaciones. El escudo nacional tenía una especie de banderines, tenía una especie de barquitos, era muy colorido. Entonces era un poco difícil de diseñar. Fue en el año de 1825, el 24 de febrero, que el Congreso estableció que se modifique el escudo y ese que tenemos el día de hoy, que dentro de ellos están nuestras tres riquezas. Nuestra riqueza natural, que es la riqueza animal, perdón, donde está la vicuña, el árbol de la quina, que es el reino vegetal, y la cornucopia, que es la riqueza del reino mineral. Bien, y por último tenemos el himno, el himno nacional. San Martín tuvo una brillante idea. Él dijo, vamos a hacer un concurso para que nosotros tengamos un himno. Es así que hubo un compositor, el nombre José de la Torre, Ugarte, que acompañó la música de un señor también que se llamó José Bernardo, Alcedo, pero ya tenía la música, ya tenía el compositor, pero le faltaba una cantante. Es así que hace su presentación Rosa Merino, un 23 de septiembre de 1821. También, el himno nacional, más que una tradición, es algo que nos identifica con toda nuestra historia, de cuánto hemos llegado, de cuánto hemos tenido que pasar para llegar a lo que somos ahora, un país libre, somos un país demócrata. Nosotros tomamos nuestras decisiones, las mujeres tenemos derecho al voto, antes no había eso, la mujer antes no tenía derecho a nada. Es con la historia, ¿no?, del Perú, que nosotros ahora somos libres, independientes por la voluntad de Dios. El tema de hoy es un tema, el tema de hoy es un tema bastante interesante, bastante patrio. Nosotros, las niñas de pequeñas, debemos concientizarnos en que Perú es un país y debemos amar lo nuestro. Como ya se ha dicho, primero lo nuestro y después el resto. Con esto, vamos por terminando la clase de personal social. ¿Les ha gustado el tema? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Es importante lo que aprendimos? ¿Hemos tenido obstáculos? Sí, hemos tenido obstáculos. Bien, niñas, quiero indicarles que este tema no está en el libro de personal social. Es un tema que tiene relación con lo que estamos viviendo en nuestro aniversario, patrio. Nuestros 199 años de independencia. Vamos a trabajar una ficha que les vamos a apuntar. Por favor, vamos a leerla. Les voy a dar yo la hoja de información también para que puedan llenar su ficha. Espero que el tema de hoy les haya gustado. Y que cuando cantemos nuestro himno, cuando volvamos al colegio, lo hagamos con mucha fuerza, ¿no? Ahorita no somos libres porque estamos viviendo en una esclavitud. Somos libres porque estamos saliendo de un problema tan grande que ha sido la pandemia del coronavirus. Nos vamos a cantar ese día cuando nos reencontramos. Vamos a cantar a viva voz. Que nosotros somos libres y seamos siempre. Bien, niños, que tengan un bello día. Salud.